Improvisación, negligencia o cálculo electorero. Un informe de 23 páginas de Senasa entregado en enero al gobierno recoge todos los escenarios, proyectos y advertencias de lo que le esperaba Ecuador de enero a diciembre de 2024 con la llegada de la sequía. El presidente Daniel Novoa tomó las riendas del Ecuador el 23 de noviembre de 2023. Este informe fue solicitado el 26 de diciembre de 2023, esto es, al mes de haberse instalado el nuevo gobierno. La contestación vino de inmediato el 19 de enero de 2024 en el que se hizo un repaso del deficiente sistema eléctrico que tiene Ecuador con un parque termoeléctrico que va entre los 42 y 53 años. Aquí se advierte que en 2022 ya se registró una indisponibilidad anual alta entre el 19 al 100%, representando una carencia de 305 megavatios extendidos entre 70 días y 12 meses, según el informe del propio SELEC. También se habla del plan bianual de operaciones del Sistema Nacional Interconectado. En este gráfico se muestra un déficit de la ejecución del plan, habiendo un retraso en el ingreso de nueva generación, afectando principalmente en los meses de octubre y de noviembre de 2024. Adicional, se advierte que de no contar con el bloque de 400 megavatios del que recién se habla y el de Ayuriquín de 205 megavatios antes del estiaje actual, el riesgo de falta de energía se acentuaría en un 48% en octubre y en un 66% en noviembre de este año. Queda claro que las autoridades conocían de esa problemática desde hace ocho meses, pero esperaron recién a que llegue el mes de agosto para apurar los trámites. ¿Coincidencia con la campaña electoral o una jugarreta con la desesperación de la gente para contratar a diestra y siniestra? Difícil saberlo como un Ministerio de Energía que ignora nuestras preguntas y un gobierno que escoge a quién responderle. Será el tiempo el que siga hablando. Por el momento, contarles que lo que hoy les sorprende de este estiaje de más de 61 años también fue advertido hace meses. ¿Sabotaje? No. El 15 de abril llega este nuevo informe del Senase recomendando el inicio de los racionamientos y es por eso que el presidente destituyó a la ministra Andrea Arrobo y le recomendó al Ministerio de Energía Roberto Luque, que ahora entendemos por qué dejó de ser una figura visible del gobierno. Aquí se destaca que los aportes hidrológicos en las últimas tres semanas de marzo se mantuvieron por debajo del mínimo histórico registrado en la estadística en los últimos 61 años. Esto se advirtió en el mes de marzo. Se añade que el caudal promedio mensual de Mazars reflejó un decremento significativo a partir de la última semana de marzo. En abril, las centrales Minas San Francisco, Coca-Cola Sinclair, Delcitanizagua, Sarapullo, Sabanilla, Due y Mazars también bajaron sus caudales provocando un déficit en la potencia en el sistema. Senase recoge una consecución de alertas por el déficit hecho en las últimas semanas de 2023, principalmente del 19 y 26 de octubre. En este se informó de lo que se venía para el año 2024. Estos informes reposaban en el Ministerio de Energía. Con este otro informe, el Senase insiste en la ejecución de obras del Plan Maestro de Electricidad para contar con un ingreso adicional de 475 megavatios de generación para el inicio del estiaje de 2024-2025 que contempla el ciclo que estamos enfrentando y que podría extenderse hasta marzo de 2025. El gobierno también conocía del riesgo de que Colombia, a más tardar en el mes de noviembre, restrinja la venta de energía a nuestro país. Hasta el mes de agosto, Ecuador gastó 155.8 millones de dólares en la compra de energía a Colombia. Recientemente, el 1 de octubre, el presidente Daniel Novoa, junto a otros secretarios de Estado y autoridades de Selec, recorrió el complejo eléctrico Toachi-Pilatón, en donde verificó los trabajos de la hidroeléctrica Ayurikín. Sí, de esa que hablamos al principio. Se habla de que estaría con un avance de un 98% en la ejecución de este proyecto, pero recién en diciembre entraría a operar. Mientras tanto, el gobierno ha solicitado al sector privado que encienda sus generadores al menos 10 horas al día, pues los apagones continúan. Soy Mercy Castro y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.